Amigos, buenas tardes a esta hora, buenos días, perdón, a esta hora nos conectamos desde acá, desde la cárcel de varones, en donde se genera justamente un allanamiento por parte de Policía Nacional, grupos de inteligencia pues ingresaron hasta este lugar, en donde pues se allanaron varias celdas. Vamos a tratar de justamente escuchar un poco la versión justamente del comandante de Policía de Esmeraldas, aquí vemos que la gente se está alborotando un poco, dando respuesta a lo que sucede acá en la cárcel de Esmeraldas. Ahí observan ustedes, ahí observan ustedes los gritos de las personas que se encuentran acá, a las afueras de la cárcel de Esmeraldas, en donde se ha generado justamente un allanamiento por parte de Policía Nacional. Ahí escuchan ustedes la versión justamente del coronel de Policía, quien está tratando de llamar a la calma, vamos a abordarlo aquí. Coronel, disculpe, llegamos un poquito tarde, estamos en vivo para Noticias al Instante, cuéntenos un poco, y Mediodía Producciones, cuéntenos un poco, qué información tenemos hasta el momento, bienvenido. Bueno, ingresamos a la cárcel con la finalidad de sacar a cinco BPLs, los mismos que se encontraban organizando la delincuencia aquí en la provincia de Esmeraldas. Vamos, se les llevó a la fiscalía con la finalidad de que tienen una versión, estamos viendo la posibilidad de trasladarlos a la cárcel de mayor seguridad en la ciudad de Guayaquil. Son delincuentes que organizaban, entre otras cosas, todo tipo de delitos, entre ellas el sicariato acá en la provincia de Esmeraldas. Desde adentro de los... Desde adentro de aquí de la cárcel. Coronel, ¿qué se sabe? ¿De pronto hay fallecidos, víctimas, hay al momento? Tenemos dos heridos, tenemos dos heridos, como 12 personas heridas, 12 BPLs heridos, como producto del enfrentamiento al momento que ingresó la Policía Nacional. Ingresamos nosotros, hubo un poco de resistencia, y nos tocó hacer uso de lo que corresponde al gas agrimógeno con la finalidad de evitar, de evitar un enfrentamiento directo con la Policía Nacional. No hicimos ningún allanamiento con la finalidad de buscar, de hacer una riquiza, sino más bien, nuestra finalidad... Ya tenía un objetivo. ...era conseguir sacar a estas cinco personas. Primeramente, identificarlos. Tenemos aproximadamente 1.400 personas acá, y lo importante era identificar a estas cinco personas de entre ese gran número. Cuando ingresamos nosotros, estas personas se encontraban en los patios, y nos tocó utilizar material CM con la finalidad de neutralizarlos. Al principio estuvieron violentos, sin embargo, como producto de este enfrentamiento, hay 12 BPLs heridos, que no están graves realmente, no están graves, pero sin embargo, nuestra intención es trasladarlos al hospital a los que se encuentran un poco más compleja la situación, y de esta manera solventar esta situación. ¿La Policía no da tregua a la delincuencia? Así es, la Policía Nacional del Ecuador está haciendo su trabajo como corresponde. Es nuestra obligación responder en forma oportuna, con carácter, con fortaleza, y destruir estas organizaciones criminales. Es nuestra obligación. Estamos preparados, profesional, moral y éticamente, para enfrentarnos a estas organizaciones delictivas, y lo estamos haciendo con mucha fuerza. Coronel, confirmado entonces, no existe, no hay muertos, no hay muertos, ningún cadáver. No, no hay muertos, no hay cadáveres, como ustedes lo mencionan. Son personas heridas producto del lanzamiento del gato agrícola. No fue un amotinamiento, como se dijo en primera instancia, fue al momento que ustedes ingresaron a tratar de detener esta persona. Así es, al momento que nosotros ingresamos, los detenidos se encontraban ya afuera de las celdas. Cuando nosotros ingresamos, hubo oposición, hubo resistencia y hubo un enfrentamiento. Nos tocó reaccionar como corresponde, como nos da la ley, y de esta manera nosotros mantuvimos el control en todo momento. Coronel, ¿qué opinan las autoridades? ¿Les están dando el respaldo correspondiente a ustedes para justamente realizar un buen trabajo acá en Esmeralda? Así es, tenemos todo el apoyo y el respaldo del Comando General, del Ministerio del Interior, para nosotros hacer nuestro trabajo como corresponde. ¿Fuerzas Armadas los acompañarán cuando estén haciendo los operativos como lo hacían al principio? En un momento se detuvo la presencia de Fuerzas Armadas. Fue el momento en que la policía fue disparada por parte de estas bandas en el barrio Isla Piedad. ¿Por qué no hubo la presencia de las Fuerzas Armadas ahí? Normalmente las Fuerzas Armadas nos acompañan cuando nosotros hacemos operativos para el decomiso de armas de fuego. Sin embargo, son situaciones, son responsabilidades propias de la Policía Nacional. Nosotros estamos expuestos al riesgo y al peligro y lo asumimos con mucha responsabilidad, como es nuestro profesionalismo. Listo, gracias al comandante. Ahí escucharon ustedes la versión justamente del comandante de la Policía Nacional, quien nos da la veracidad ya de lo que habría sucedido acá. 12 heridos, 12 heridos es lo que reportan en la cárcel de varones. En la cárcel de varones existen en el momento 12 heridos. Escuchan ustedes, ahí observan los operativos que se han realizado hoy acá en la cárcel de varones. Unidades tácticas, unidades especiales del GIR, del GOE, son los que han venido acá y varios fiscales también se han hecho presentes acá. Informan ellos que 5 eran los detenidos que necesitaban ellos para llevar a rendir una versión a fiscalía y posterior trasladarlos a otras cárceles de máxima seguridad. El movimiento aún continúa fuerte dentro de la cárcel de varones. Ahí observan ustedes, justamente los familiares se encuentran en las afueras de la cárcel tratando de buscar información sobre los PPLs que se encuentran, que están dentro de la cárcel de varones. Gran movimiento es el que existe aquí, en este lugar, justamente por el allanamiento que ha realizado Policía Nacional en conjunto con Fuerzas Armadas. La Dirección General de Inteligencia también ha venido hasta acá y han logrado desarticular varias bandas delictivas. Varios sujetos han detenido esta madrugada acá en la ciudad de Esmeraldas. Nosotros estamos transmitiendo en vivo y en directo esta información desde acá, desde la cárcel de varones, en donde se genera noticia. Noticia al momento. Hay 5 personas que han sido puestos a órdenes de la autoridad competente, fiscalía en este caso, y van a ser trasladados hacia otras cárceles del país. Amigos, esta es la información que se genera desde acá, desde la cárcel de varones, a esta hora de la mañana. Tengan ustedes excelentes días. Hasta pronto. Los PPLs no quieren que la Policía Nacional ingrese, pero es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, realizar lo que nos corresponde como Policía Nacional del Ecuador. Trasladamos ya a los 5 ciudadanos, se encuentran al momento en la fiscalía, están bajo custodia. Ingresamos con personal policial en alto contingente, de tal manera que podamos controlar. Lo controlamos durante todo el tiempo, estuvimos interviniendo aproximadamente unas 3 horas, estuvimos aquí en el lugar. Al momento se están atendiendo los heridos, tenemos personal policial también al interior, colaborando con personal médico. Los heridos no son de gravedad. Los heridos no son de gravedad. Son golpes producto de las bombas. Tenemos unas dos personas que se lanzaron de una altura considerable también. Tenemos dos personas heridas por este tipo de situaciones, que no tienen nada que ver con el ingreso de la Policía Nacional, sino por situaciones propias de ellos. Me imagino que armamento decomisaron. ¿Cuáles fueron? No hicimos ningún tipo de decomiso en el interior de la cárcel. No fue la intención o el objetivo que nosotros ingresamos. El objetivo era identificar a cinco personas que estaban realizando actividades ilícitas. ¿Ilícitas a qué nos referimos? Ilícitas, como mencioné y vuelvo a repetir, ilícitas entre ellas el sicariato, organizando desde aquí diferentes actividades que son propios de la violencia criminal. ¿Estos reos sabían que iban a ser trasladados por eso el tumulto, por eso el amotinamiento, por eso la revuelta? No, no. Bastó la presencia de la Policía Nacional para que ellos se rehúsen a este tipo de situaciones. La Policía Nacional pensaba que íbamos a realizar una requisa, pero sin embargo nuestra intención era localizar a estas cinco personas. Y tenemos que seguir localizando a otras personas que están creando violencia criminal en las calias. Si tenemos que seguir identificando y tenemos que seguir poniendo orden, lo vamos a seguir realizando con todo el énfasis que corresponde y que la ley nos otorga. Pero comandante, ¿cómo está la situación dentro de la cárcel ahorita? Al momento los reos se encuentran pacíficos. Vamos a autorizar el ingreso de las visitas en coordinación con el director. En definitiva están pacíficos. Se coordinó con ellos para la entrega de estos cinco PPLs con la finalidad de mantener la calma. Son las declaraciones acá. Gracias. Estas son las declaraciones justamente del comandante de policía que nos actualiza la información en cuanto a lo que se genera acá. Se generó esta mañana en la cárcel. Ustedes están observando. Ya proceden a retirarse varios buses que fueron necesarios justamente para poder ingresar hacia la cárcel de varones. Ustedes pueden observar ahí. Ya están procediendo a retirarse. Se habla también de 12 heridos. Y el gran movimiento policial y militar que existe acá en la cárcel de varones de Esmeraldas. Ahí observan ustedes también. Ya la ambulancia también procede a retirarse también con otros heridos que saldrían de acá de la cárcel de Esmeraldas. Amigos, esta es la noticia que se genera a esta hora de la mañana en donde varios heridos es lo que se reporta acá en la cárcel de varones. Ustedes pueden observar el gran movimiento que existe. Ellos están requisando justamente las ambulancias pues para observar las personas que salen y que ingresan hacia este centro de reclusión de varones. Bien amigos, esta es la noticia que se genera desde acá, desde el centro de reclusión de varones en donde existe un gran movimiento policial. Ellos están justamente realizando su trabajo, su labor, acá en la cárcel de Esmeraldas. Al momento nos han informado el coronel, el comandante justamente de policía de Esmeraldas que todo está tranquilo por aquel lío pues también observamos que existen varios uniformados militares y policiales acá para que no se creen más de males con la familia. Ahí observan ustedes el movimiento que se genera a esta hora de la mañana desde acá, desde la cárcel de varones amigos. Nosotros hemos estado al pendiente de lo que ha sucedido acá. Hemos hecho varias transmisiones para que justamente ustedes puedan estar informados desde acá, desde la cárcel de Esmeraldas. Tengan ustedes excelente día, hasta pronto.